Está bien para también incentivar a los niños más pequeños al deporte y también por recreación para no aumentar la tasa de gordura en Chile. Fuimos parte del Club Atlético San Ambrosio, pero como todos sabemos ya nuestro querido José ya está de vuelta, por lo tanto era el momento de que él tomara el buque, como lo había hecho por tantos años y se presentó esta nueva posibilidad, una posibilidad donde estén atletas desde los cinco años como escuela formativa a algo más competitivo y por qué no integrar también a una rama máster.